Repasé porque ya... Mirá que te lo voy a tomar ahora en la noche ¿Toma? Decidí que igual la de él No lo sabe, ¿esos? ¿Osanos o no? Ya quería repasar bien el leader to leader En realidad es leader to tippet Que no me loco No, no, no Tendríamos que haberte dicho Lo teníamos acá en la primera cabecera, ¿no? No, teníamos la guía acá Igual hay mi pequé ¿Sabés qué? Está todo seco Está todo seco